Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Richard Muñoz y seré su tutor en este curso de Excel. Quiero darles la bienvenida y felicitarlos por hacer parte de este ciclo de cursos en donde estoy seguro que podremos interactuar y aprender de tal manera que podamos vincular al Excel en nuestra investigación. Nuestro curso de Excel consta de tres semanas, dos de ellas dedicadas a la parte de Excel intermedio y una semana dedicada a la parte de Excel avanzado. En la parte de Excel intermedio miraremos lo referente a la función Buscar B y algunas otras funciones. Igualmente miraremos lo que son los gráficos y las tablas dinámicas. En la parte de Excel avanzado miraremos tablas de doble entrada algunas herramientas para el análisis y culminaremos con una parte teórica acerca de cómo programar en Excel con la ayuda de Visual Base. Como ya les dije, les doy la bienvenida, les deseo muchos éxitos, mucha actitud positiva, mucho ánimo y espero puedan disfrutar de este curso. Dios los bendiga. Muchas gracias.